Vamos, es del Siki City. Muy buenas noches, señores, señores. Sí, señoritas, señoras y señoritas. Muy buenas noches, señores. A todas las florecitas de rasgos cautivadores. Van a probar más bonitas de estos pobres cantadores. Ay, que sí, que sí, que no, que bonito es lo barrito. Ay, que sí, que sí, que no. ¿A quién no le ha de gustar? Ahora sí, mañana no. Yo lo digo y lo acredito. Con la bandesa y con la chica no. Y lo vuelvo a acreditar. Todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar. Desde Veracruz portamos un saludo muy decente. Un saludo muy decente de esta Veracruz portamos. Lo hacemos garantemente porque muy pronto nos vamos. A todos los concurrentes las buenas noches les damos. Ay, que sí, que sí, que no, que cosa más exquisita. Ay, que sí, que sí, que no. El requinto y la jarana. Ahora sí, mañana no. El corazón muy palpita. Claro que sí, que no, chica no. El pecho se me engalana cuando se escucha solita el arpa de la cruzana. ¡Eso! 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 ¡Eso es todo es mi nombre! ¡Eso es todo es mi nombre! ¡Eso es todo es mi nombre! Ay, que sí, que sí, que sí, que no verás cruce de quererte. Ay, que sí, que sí, que no. Porque en tu sueño ahora sí. Ahora sí, mañana no. Y aquí te he ido la suerte. Por el desecho la chica no. De poder vivir aquí después que venga la muerte. Volveré a nacer en ti. Ay, hoy. ¡Eso! 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 Aquí ya no hay la pina porque no puedo más. Aquí ya no hay la pina porque no puedo más. aquí se van cantando los versos de Colás, aquí yo me despido porque no puedo más, aquí se van cantando los versos de Colás. Colás, Colás, Colás y Nicolás, lo mucho que te quiero y el normal te verás, si quieres, si puedes, si no, tú me dirás, es que bonito baila la mujer y Nicolás. Yo tenía mi cascabel con una cinta morada, con una cinta morada yo tenía mi cascabel. Y como era de Oropel, y como era de Oropel, se lo di a mi prenda mala para que juegue con él allá por la madrugada. Ay, como resumba y suena, ay, como resumba y suena, resumba y va resumbando, resumba y va resumbando mi cascabel en la arena. Música Anoche por la ventana, platicando con mi amor Platicando con mi amor, anoche por la ventana Me pidió que le cantara, me pidió que le cantara el cascabel por menor Y que no me dilatara, me lo pedía